La Vida de León No saben mi vida, hablar a lo tonto Lo que tengo yo me lo gané, no fue fácil también batallé Varios que me humillaron, quisieron verme abajo Pero al gusto yo no les dejé, la neta que yo me superé Los verdes van llegando, los sigo trabajando La corta para mi protección, en San José salvo a dar error Vengo por todo y por algo más, aquí en California donde es mi tierra natal Yo me puse a trabajar, y todita mi meta sale de alcanzar Un corbe rojo me mira a pasear, la suela con peña yo no les haré brillar Los lentes, guchilos, ya se va a activar Ya me despido, ya me voy a trabajar Música Como cambian las cosas, y lo que hoy se añe un día Todo se está haciendo realidad, pero aún me falta por avanzar Música Mi hermano Alexis, aquí está el apoyo nunca de faltar Gracias padre por todo, y a usted madre la adoro Agradecido siempre voy a estar, siempre ha habido apoyo incondicional Los verdes van llegando, y yo sigo trabajando La corta para mi protección, en San José Salvador No me va a dar error, vengo por todo y por algo más Aquí en California donde es mi tierra natal De ese morrito yo me puse a trabajar, y todita a mi meta se descansar Un corbe rojo me mira en pasear, la suela acompaña y uno le sale brillar Los lentes mochilón ya se va a activar, ya me despido, ya me voy a trabajar